Cementos Argos puso a robar en Medellín 42 bicicletas eléctricas asistidas con el fin de desestimular el uso del vehículo entre sus empleados. También se sumó el grupo Argos y Celsia, una de sus filiales. Nos gusta mucho más la bicicleta, no solo es más eficiente, es amigable con el medio ambiente, sino que adicionalmente nos da alegría. Llega uno mucho más contento que estando metido en un vehículo particular. La idea es que los empleados de las compañías se desplacen en la cicla para ir a sus sedes en Eafit, el centro de distribución, Torre Almagrán y el edificio Santillana. Nos demoramos 12 minutos desde Almagrán hasta el centro de despacho de Medellín, el nuestro. Si nos hubiéramos venido en vehículo particular, muy seguramente nos hubiéramos demorado el doble o el triple. Entonces eso es lo que queremos incentivar. Reducir los tiempos de desplazamiento, promover el ejercicio y contribuir con el medio ambiente son algunas de las ventajas del programa denominado La Bici Me Mueve. Realmente estas son las mejores alianzas público-privadas que se pueden hacer, cómo el sector privado se compromete, se incorpora con estas políticas de ciudad. La idea es que otras empresas de la ciudad se sumen a la iniciativa de movilidad sostenible.